En su recorrido por la provincia de Guanentá este lunes 17 de junio, el gobernador de Santander y directivos del Fondo Nacional del Tabaco, Fede Tabaco, inauguraron 275 jaueyes en el área rural de Barichara, que permiten el almacenamiento de aguas lluvias para facilitar los sistemas de riego a los cultivos de tabaco, principalmente en época de sequía. Además de 100 biodigestores que garantizan, entre otras cosas, la preservación de los recursos naturales, ya que los campesinos dejarán de cocinar con leña. Estamos entregando 100 biodigestores y 275 jaueyes en el municipio de Barichara. ¿Por qué los jaueyes? Porque en tiempos de sequía, como ustedes pueden percatarse, hace falta el agua, existe la escasez de agua y para los cultivos del tabaco son indispensables mantenerlos, por supuesto, hidratados. Y segundo, por la parte de los biodigestores, para poder nosotros conservar el medio ambiente, generar el gas metano y así por lo menos que las familias más pobres y menos favorecidas puedan cocinar. En su trabajo por mejorar la calidad de vida de las familias tabacaleras de la provincia, la ejecución de los proyectos inaugurados beneficia notoriamente a los campesinos en varios aspectos. Se favorece en dos partes, en la parte económica y en la parte ambiental. En la parte económica, porque no tiene que invertir recursos en la adquisición de los agroquímicos, que sin eso no se puede producir en esta zona. Y lo otro es que está recuperando su suelo, pero a la vez está garantizando su soberanía o su seguridad alimentaria, porque está produciendo lo que él consume. Los beneficiarios se refirieron a la significación de los agüeyes y biodigestores. No se utiliza leña y no se come humo uno como cuando era cocinando con leña. El sistema de riego es muy bueno, por el problema de verano, con el sistema de riego gota a gota rinde más el agua y se puede cultivar a todo tiempo.